¿Qué es el dispositivo que usamos en Argentina para sustituir a la clásica parrilla al carbón? Este dispositivo funciona en las cocinas que tienen hornalla a gas. Podemos decir que consta de tres partes, la tapa, una bandeja donde va a ir posicionada la carne, el pollo o el vegetal que queramos cocinar como si fuera la parrilla. Y finalmente la última bandeja que es la que va más cerca de la hornalla y que es la que va a contener el agua donde va a caer la grasa de la carne, por ejemplo, o de lo que estemos cocinando. Bueno, ahora vamos a prender la hornalla para poder ver cómo es que el fuego actúa sobre este dispositivo. Bueno, acá hemos encendido el fuego de la hornalla, vemos cómo este orificio que tiene la bandeja está justo colocado en el centro, como para que el calor de la hornalla suba por acá. A continuación, ah, y la hornalla ya, la bandeja ya tiene el agua donde va a caer la grasa, o sea que primero llenamos toda esta parte de agua y luego encendemos la hornalla. Luego colocamos la segunda bandeja, que es donde va a ir colocada la carne o lo que queramos cocinar. En este caso hoy vamos a cocinar pollo. Estos orificios que están acá es para que todo lo que va alargando la carne caiga en la bandeja de abajo. Entonces el fuego va a ingresar por acá arriba y una vez que coloquemos la tapa va a ser un efecto envolvente. El calor va a envolver la carne que nosotros coloquemos en esta bandeja. O sea, va a entrar por acá, va a hacer este recorrido. Algo de calor va a salir por acá abajo, por este espacio que queda acá. No se va a generar humo y se va a cocinar perfectamente la carne. Así que bueno, ahora dentro de un ratito vamos a colocar los alimentos y vamos a mostrar cómo queda todo armado. Bueno, como podemos ver ahora, hemos colocado arriba de la parrigaz de este dispositivo ocho presas de pollo y también vamos a cocinar un choricito. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito el dispositivo desde otro ángulo. Ahí vemos cómo está la hornalla, la primera bandeja y la segunda bandeja. Y arriba los alimentos. Otra cosa que podemos decir es que este es un dispositivo que utilizamos en los departamentos, acá en la ciudad de Buenos Aires, para poder cocinar los alimentos como si los cocináramos en una parrilla. En los departamentos no podemos tener parrilla. Entonces, este, alguien inventó esto que la verdad es muy muy útil y nos permite comer carne asada como si fuera a la parrilla. Bueno, ahora lo único que falta para que esto empiece a cocinarse es colocar la tapa. Así que colocamos la tapa y lo vamos a cuidar como si estuviéramos cocinando carne sobre una parrilla. Así que dentro de unos minutos vamos a mirar a ver cómo está la carne y así hasta que esté totalmente cocinada. Bueno, ya hace 15 minutos que pusimos los alimentos. Vemos que el dispositivo no larga humo para nada. Vamos a levantar la tapa para ver en qué condiciones están ya los alimentos. Ahí está. Ya vemos que de alguna manera empezaron a tomar color. Así que lo vamos a dejar porque todavía le falta. Bueno, ya pasaron 30 minutos. Así que ahora vamos a ver cómo va esto. Y vamos a dar vuelta los alimentos para que se vayan cocinando del otro lado. Vemos que de este lado ya está bastante crocantito. Vamos acomodando todo. Muchos lisitos. Vamos a darlo vuelta para que se cocine del otro lado. Y después vamos a colocar otra vez la tapa. El tiempo total en que va a tardar esto aproximadamente en cocinarse es una hora. Ya llevamos media hora. Así que mientras tanto vamos a ir preparando la ensalada para acompañar todo esto. Ya pasaron 45 minutos. Así que vamos a ver cómo anda esto. Ya vemos que casi, casi está. Así que lo vamos a dejar unos minutitos más. Pero esto ya está. Ya está para comer. Bueno, ya pasó casi una hora. Así que esto ya está listo. Lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Para que se quede crocante la piel. Lo vamos a dejar 5 minutos más. Y ya vamos a apagar el fuego. Y la verdad que tiene una pinta bárbara. La intensidad del fuego es mediano-alto. Ahí se cayó un poquito de grasa arriba. Así que bueno. Pero la intensidad del fuego en realidad se regula de acuerdo a lo que cada uno va viendo de cómo funciona su cocina. Bueno, en 5 minutos apagamos el fuego y servimos. Faltó un detalle. Verán que el chorizo ya no está. Porque lo comimos hace un ratito. Bueno, estamos en el final del video. Vamos a apagar el fuego. Vamos a servir. Y vemos como el pollo ya quedó crocante, bien doradito. Vemos que ahí ya está la urnaya apagada. Vamos a servir algunas presas. Y una vez que se hervieron, si queremos, podemos volver a colocar la tapa. Para que lo que queda arriba de la parrilla no se enfríe. El último detalle que quiero agregar es que en Argentina este dispositivo se consigue por el equivalente a unos 15 dólares. Bueno amigos, espero sus comentarios, que compartan el video. Y también los invito a ver otros videos del canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.